¿De cuándo ya comenzó a trabajar en el local de la UMP aquí en Chancay? La oficina distrital aquí en Chancay empezó ya a funcionar el 17 de febrero. La hora de atención es de 8 de la mañana a 8 y media, a 1 de la tarde, y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. La atención es de lunes a viernes. ¿En qué etapa ya están ustedes trabajando? Ahorita estamos con lo que es la publicación provisional de miembros de mesa, que se ha publicado en los diferentes lugares más concurridos de acá de Chancay, como es la municipalidad, el hospital, el colegio INEI y el mercado. Y esos son los lugares que se ha publicado la lista provisional. ¿Esta relación provisional, a qué está sujeta? ¿Alguna intervención de alguna de las personas que está como miembro de mesa, que se quiere retirar o que de repente ha ido al extranjero, etcétera? Claro, sobre todo a las personas que pertenecen a un partido político, o que tienen vínculos familiares con personas que están inscritos en los partidos políticos, están sujetos a tachas. Y ese periodo dura tres días. Posteriormente de esos días se publica la publicación definitiva, pero se toma en cuenta dos días más por lo que pueda resolver el jurado, porque el jurado es el que resuelve esas tachas. ¿Una persona que ve, como menciona usted, a una persona que está ligada con un partido político que es miembro de mesa, le puede hacer la observación ante su oficina? Así es, no hasta mi oficina, sino a la oficina distrital, que está en la avenida Sucre, en Huacho, ante la ODP Guaura, no a la oficina distrital. Yo sí le puedo dar la información, pero no recibir los formatos de tacha, sino en la oficina de Huacho. Mientras tanto ya se han establecido en la calle Bolognesi y después, ¿qué otras actividades van a realizar? Por ejemplo, la vemos aquí en la institución educativa 21008. Bueno, sí, ya anteriormente vinimos a hacer la validación de mesas a cada institución educativa. Ahorita lo que nos corresponde es la difusión del proceso. Este proceso es nuevo, ya no es por grupo de votación, sino por orden alfabético. Entonces tenemos que dar mucha mayor información a la población. Claro, ya está también seguramente va a visitar otras instituciones educativas que están señaladas como centro de votación. Ah, sí, sí, ya con esta terminamos, ¿no? Como le digo, es solamente para una firma de acta, ya esa verificación se ha hecho anteriormente. Además, en cuanto al personal que elabora con usted, dentro de algunos días quizás se va a incrementar o poco a poco ya está definiéndose. Sí, claro, de aquí a una semana probablemente vengan los coordinadores locales, ¿no?, que van a tener a su cargo cada una de las instituciones educativas y posteriormente los coordinadores de mesa. Sí, claro. ¡Gracias!